Música 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 Chavecito, chavecito Música Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Porque tú no estás en el huevo Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Para ti me negocio Para ti me alegro Suave, suavecito Para ti me concentramento Suavecito, suavecito Ahora solo me conformo, al ponerte se le mata Una vez que tú llegas, que tú llegas, que tú llegas Una vez 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 que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas Una vez 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 que tú llegas, que tú llegas Una vez que tú llegas Una vez que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas, que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas, que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas Una vez que tú llegas, que tú llegas